bueno chicos como siempre antes de comenzar el vídeo déjenme decirles que lo que hice estuvo mal y ustedes de qué están refiriendo bueno este troleo es algo malo sí porque un costo de campear y yo soy una persona que me vale más lo que digan pero yo sé que está mal no sea estar campeando pero de eso atrás el toreo el troleo porque mucha gente intenta sacarme de ahí y nadie puede y se convierte en una persecución y es un vídeo que le puse bastante cariño lo tenía reservado por un momento como este y espero que aprecien el nivel de estupidez güey que estos imbéciles no pudieron hacer güey que era matarme güey me cobré nueve víctimas dentro de mi jueguito de correr y pegar o sea estaba troleando a full estaba troleando a full y créanme gente que si me hubiera puesto el botiquín y hubiera durado más tiempo ahí adentro pero bueno como sea gente disfruten el vídeo y nos vemos la siguiente cuídense saludos a todos aquí vemos al kentucky es best kentucky te amo senpai porque no me amas senpai ah guapo como estas guapo hola hola guapo como estas guapo hola guapo ¡Suscríbete, mothafucka! ¡Suscríbete, mothafucka! ¡Hola, desgraciado! ¡Hola, chiquita! ¿Cómo estás? ¡Suscríbete, mothafucka! ¡Suscríbete, mothafucka! ¡Suscríbete, mothafucka! ¡Suscríbete, mothafucka! ¡Nueve, güey! ¡Mate a nueve! ¡Mate a nueve!